¿Qué tal mi gente? Vamos con la última hora con respecto a la reina Leticia, esa reacción tanto de la reina como del rey Felipe como incluso de Pedro Sánchez y un poco también con la última hora con respecto a esa abuela, ha sido aterrador, es que no sé ni qué poner, son tantas las noticias esa abuela desgarradora haciendo llorar a todos los reporteros, a todos los colaboradores, tanto Antena 3G ni ahora Sonsole ha estado también en tardear, vamos a verla y vamos a ver un poco la última hora de las consecuencias de lo que sucedió en las últimas, lo que ha sucedido en estas últimas 48 horas, ¿no? Bueno, fíjalo, Pedro Sánchez, empezamos con Pedro Sánchez y hace 3 horas pone lo siguiente Acabo de comunicar a mis colegas europeos, Bonderleyen, bueno, etiqueta también a la Unión Europea y a Víctor Orbán, que no asistirá al Consejo Europeo Informal de Budapest para poder atender la emergencia causada por la DANA Quiero agradecer su compromiso y solidaridad, la Unión Europea está con España, ¿vale? Hombre, esto era lo evidente, no se puede perder el tiempo ahora en reuniones banales, que sí, que España es muy importante hacer mil cosas pero, como entenderéis, en la vida, al igual que en menor medida en nuestras casas, vamos a las prioridades, ¿no? Evidentemente vamos siempre a la prioridad, y ahora mismo la prioridad es Valencia y son todos los municipios también afectados, no solo los de Valencia, pero mayormente en Valencia y vamos a ver qué es lo que ha sucedido, vamos a ver también a esa abuela con esos dos nietos desaparecidos de 3 y 5 años Bueno, en un principio, como entenderéis, al igual que le ha pasado a Pedro Sánchez y menos mal, que ha modificado la agenda, también lo van a hacer el Rey Felipe y la Reina Leticia, ¿no? La nueva y modificada agenda del Rey Felipe VI y la Reina Leticia centrada en la DANA de Valencia como no puede ser de otra manera, y sobre todo, habiéndolo vivido en primera persona un poco, un poco o sea, que ellos no han estado allí 4 o 5 horas no han tenido, en verdad que no han tenido la tranquilidad de ver distintas calles de ver distintos municipios, ¿no? Que fueron a uno, estuvieron el rato que estuvieron y fuera, y listo, ¿no? Bueno, tras cancelar la agenda prevista, Casa Real ha compartido las nuevas actividades de don Felipe todas ellas centradas en lo ocurrido en Valencia con la DANA Fue pasado el domingo cuando el Palacio de la Zarzuela comunicó que la agenda de los Reyes prevista para esta semana quedaba cancelada como consecuencia de la DANA Los estragos de la gota fría en Valencia y parte de Castilla-La Mancha hicieron que don Felipe y doña Leticia decidieron posponer aquellos actos para centrarse en mostrar su apoyo a aquellos afectados por la catástrofe natural Ahora, dos días después de su accidentada visita a Paiporta Casa Real ha compartido un nuevo programa de actividades Este miércoles el Rey mantendrá una audiencia con el secretario general iberoamericano Andrés Ayamanda y después centrará toda su agenda en ayudar a las víctimas de la DANA El monarca recibirá en el premio en el Palacio de la Zarzuela a representantes de confederaciones empresariales de seguros y financieras así como las principales organizaciones sindicales para analizar la situación provocada por la catástrofe en las distintas comunidades autónomas afectadas Esto es lo que queríamos ver desde el primer día El problema es que, ya no lo digo solo por los reyes que entiendo que ellos no pueden ejecutar ciertas cosas si como capitán general puede mandar al ejército creo que ahí tiene más o menos mano y podría haberlo mandado entiendo que primero tiene que consensuarlo con el gobierno entiendo mil cosas pero que no se ha hecho a tiempo y ya luego es verdad que que todo lo que se haga que se está haciendo a partir de ahora parece que lo podemos funcionar pero es curioso que esto en Madrid si se podía haber hecho en su momento ya esto si se podía haber hecho en su momento en Madrid hace 4 o 5 días pero no, se espera a ir allí hacerse la foto y lo digo por todos Bueno, así pues a las 11 y media de la mañana Felipe VI se encontrará con representante de la Conferencia Española de Organizaciones Empresariales la COE de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana también y bueno, distintas género para no decirlas todas, ¿vale? para que me entendáis una mañana intensa en la que el rey intentará aportar algo de luz para los afectados por la dana esa misma tarde a las 5 y media se reunirá con Josep María Álvarez Suárez Secretario General de Confederación Sindical de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras y Unai Sordo Calvo Secretario General de Confederación Sindical de Comisiones Obreras vale, digamos siempre los de Comisiones Obreras y UGT que siempre son los mayoritarios por su parte la Agenda de la Reina también quedó cancelada y se ha mantenido un solo acto Doña Leticia participará de forma telemática en la apertura del 11º Congreso Iberoamericano de Enfermedades Raras Huérfanas o poco frecuente que organiza la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras os lo dije el otro día no creo que vaya yo no veo a la Reina Leticia yéndose de España ahora mismo no pega nada oye, que al final la mantiene y la puede ser de forma telemática porque no va a hacer otra cosa ya el Rey Felipe está haciendo esas gestiones perfecto pero no tenía sentido que fuera a Perú son los días 7 y 8 evidentemente tendría que irse un día antes como poco y ya luego se perdería también el día 8 o 9 tendría que viajar con lo cual estamos hablando que del día 6 al día 9 la Reina Leticia no hubiera estado pendiente de nada cuando lo único que tiene que estar pendiente es un rato el día 7 y un rato el día 8 desde Madrid y no está lejos para hacer otros actos o estar pendiente de otras cuestiones que tengan que ver con esta tragedia la intervención de Doña Leticia fue grabada en el Palacio de la Zarzuela el pasado mes de octubre por lo que no implica que la Reina desatienda las labores de despacho que está llevando a cabo y que tienen que ver directamente con la Dana claro, tenemos que imaginarnos que si para cruzar el charco a Perú tiene que estar como varias horas de vuelo sin las mejores condiciones de trabajo y a la vuelta más de lo mismo y con un jet lag evidentemente entendemos que no es lo idóneo así que creo que este cambio ha sido beneficioso para todos los Reyes quieren volver la intención de Don Felipe y Doña Leticia es la de viajar de nuevo a Valencia yo lo veo bien ahora que estamos viendo que trabajan ahora que estamos viendo que trabajan en esto a tope creo que los van a recibir de otra manera a pesar de lo sucedido el pasado domingo van a volver conocedores de la difícil situación su majestad no quieren dejar solo a los valencianos y están deseando poder volver a la zona cero para mostrar su apoyo no obstante son cautos y por el momento tales como informan en la vanidad y fuentes cercanas palacio van día a día es decir la intención está y volver volverán pero de momento no hay una fecha cerrada ya que siguen expectantes de lo que va sucediendo cada jornada de hecho ya anunciaron este domingo que cancelaban todos los actos oficiales programados en su agenda para centrarse al 100% de las consecuencias de la dana yo lo único que espero vale y sobre todo ahora que hemos aprendido de lo que le ha sucedido a Rubén Gisbert el chico youtuber que se mojó de barro queriendo la rodilla que no vayan a ir a la calle más bonita de Valencia dentro de lo que ha sido el desastre de la dana que no vayan a la que han dejado más limpia y bonita sino que vayan a cualquiera de las mismas calles en las que han estado o algunas de las que peor están todavía del día de que vayan dentro de una semana por ejemplo que no se les ocurra ir a la calle más limpia del mundo porque entonces ya sabemos cómo funciona esto y ya luego esto da coraje y vamos a enrabitarnos aún más cuando veamos que oh sí han quedado todo venga visitando a los comerciantes se ha apoyado a los comerciantes de a lo mejor la calle principal la avenida no sé qué la más importante se ha habilitar lo antes posible se ha ayudado lo antes posible para que quede bonito y luego las calles colindantes están hechas una mierda esperemos que no suceda eso y si no lo denunciaremos desde aquí bueno dicho esto vamos con esa abuela que bueno imaginaros varios días dos niños de 3 y 5 años o sea no me lo quiero ni imaginar o sea yo en dos segundos que no veo a mis hijos me vuelvo malo imaginaros esto bueno vamos a escucharla nosotros porque tengo porque tengo que estarlo vale no me queda otra te lo agradezco de corazón mira no te pude dar un abrazo el otro día porque sé que no estabas para que nadie te viera estuve al lado de tu casa pero hoy desde la distancia te mando el abrazo un beso muy fuerte un beso muy fuerte claro esta es la desesperación ay Antonia no llores Antonia Antonia cariño no llores Antonia y tanto que se podía haber evitado bueno hija llora llora como no vas a llorar llora tiene que desahogarse si llevas llorando desde que ocurrió esa terrible dana te mando un beso Antonia ojalá aparecieran tío de verdad gracias abriría mañana el primer vídeo con una alegría gracias a ti por tu valentía bueno es que estamos hablando de de muchas personas que han perdido todos sus bienes su futuro su pasado bueno Laura le da el abrazo por mi su pasado sus recuerdos absolutamente todo su futuro muchos porque han perdido también su medio de vida sus sus trabajos sus negocios todo pero claro es que ahora es el drama de los desaparecidos y no solo ayer hablaba con un amigo una amiga en Valencia y me decía esto no ha hecho más que empezar esto la la tragedia estamos viendo la parte más cruda de la tragedia pero aquí hay sufrimiento bueno le están dejando un respiro a la señora esto va a costar mucho tiempo y la y la indignación que hemos visto en los últimos días no va a hacer más que crecer eso es y en el caso de personas que han perdido a sus seres queridos el sufrimiento te dura toda la vida es que esto es desgarrador eso no se lo quita nadie ya creo que más allá del llanto del dolor que provoca verlo a mí personalmente como a cualquiera de vosotros que no podemos evitar pues ahora tener la lagrimita joder es que se podía haber evitado coño es que se podía haber evitado eso es lo que da coraje madre mía era una tragedia evitable por supuesto no podemos evitar que no llueva no podemos evitar que no llueva pero con un poquito de diligencia con un poquito de capacidad de gestión de anticipación con un poquito dios mío yo creo que esto hubiera sido mucho menos grave de lo que ha sido si es que la voz se corre muy ligero de verdad o sea aviso urgente no sé qué y quién no avisa a sus familiares y lo primero que uno piensa es oye que estás en el trabajo no te muevas de ahí no vayas a salir ponte a resguardo oye que están en la guardería oye que nos ha llegado un aviso es que eso sería un bombazo evidentemente se hubieran evitado muchos desastres se hubieran tapado se hubieran cerrado puertas ventanas se hubiera intentado hacer cosas ¿no? poner a resguardo en las partes de arriba a niños a mayores en fin incluso se hubieran salvado muebles es que se hubiera salvado un montón de cosas no solamente vida a mí me queda el desconsuelo de oírla y al mismo tiempo en la parte que me toca de decir joder es que hemos fallado todos es que todos hemos fallado es que todos hemos fallado a ver también dentro de dentro de de este drama y de todos los dramas yo ya he llorado tanto estando allí que ya ni ya ni lloro pero dentro de este drama luego está esa parte de la solidaridad que es también emocionante esa generación de cristal de estos niños que decimos niños mimados que lo tienen todo que no sé qué son los que han cogido la pala el cogedor y están bueno dándose un chocazo contra la realidad es muy importante preguntarse por qué y todos sabéis que llevamos cuánto tiempo ya hemos hablando de la ocupación de las instituciones de la colocación en los organismos públicos de amiguetes no de los más competentes sino de los más fieles bueno ahora vemos las consecuencias cuánto tiempo llevamos hablando de la polarización política de la división entre entre los partidos de ver al partido rival como el partido enemigo de la incomunicación entre los ahora están aprovechando los partidos para darse caña por todos lados bueno pasamos con el último tema mi gente para no alargarme Alicia la joven que abrazó a la reina Leticia en Pai Porta repetía una y otra vez lo siento y lloraba bueno eso sí llegamos a verlo sí llegamos a escucharlo todo el tiempo diciéndole lo siento lo siento a ver es lo que yo diría evidentemente y lo que cualquiera diríamos pero es que la reina poco puede hacer es que la verdad que eso de tirarle tierra eso de gritarle tanto a ella como al rey a ver que no voy a justificar nunca lo que se le ha hecho a Pedro Sánchez tampoco pero que digamos que dentro de lo que cabe las quejas a Pedro Sánchez las entiendo claro que sí pero es que los reyes poco pueden hacer o sea ellos tienen una o sea tienen una diligencia que ellos pueden hacer y es más que nada representación poco más pueden hacer realmente incluso aunque se diga eso de no porque puede mandar yo creo que el rey no puede hacer prácticamente nada realmente si no es con el gobierno que ejecuta bueno le presento el episodio de ira durante el intento de visita de los reyes y la dos presidentes del gobierno y quien en la edad apa y portá hubo una fotografía que se hizo viral el de una mujer con mascarilla que padecía consolar a doña Leticia desencajada por el llanto y es que os lo estaba diciendo el otro día digo la reina Leticia llegó un momento que claro está entre gente extraña que le está gritando que le han tirado tierra en la cara no tiene ningún familiar más allá del rey que iba y venía iba y venía también un poco por otro lado y realmente en aquel momento cuando a ti alguien se te pone a llorar y es la otra persona la que te da el abrazo la reina diría uff que alivio que desahogo porque es que me siento mal y no sé no sé no sé cómo desestresarme yo creo que los abrazos digamos que te mejoran te mejoran te hace que suelte un poco el estrés que llevaba adentro y creo que le vino bastante bien muy reconfortante bueno esa joven es Alicia cuyo hijo quizás se salvó porque en el E1 la escuela de fútbol asentada en la localidad decidieron que ante la alerta roja ese día no había entrenamiento porque iba a llover mucho por si caía un foco o algo eso nos dijeron el polideportivo está totalmente destruido con coches en medio del agua que aún no han sido revisados es decir que tomaron bien la decisión y es que las alertas rojas están precisamente para eso bueno Alicia no reside en Paiporta pero va a diario a la localidad y la visita que acabó en insultos y una lluvia de barro y palos hacia la comitiva le pilló en el corazón de la tragedia por la dana me ha llamado gente de todo sitio de Italia de Rumanía dicen que estaba intentando consolar a la reina yo lo que le pedía era que no habían visto nada de lo que ha pasado que entrasen hacia el interior del pueblo relatan la joven es lo que os he dicho seguramente esa calle que es una de las más concurridas si van dentro de dos semanas esté limpia y tal me gustaría que han visto un 1% quizás de todo lo que han podido ver de ver casas destrozadas de ver locales destrozados de ver pues los coches amontonados han podido ver una calle dos, tres no más entonces lo que os digo bueno dice que unos segundos de altísima intensidad emocional en los que doña Leticia se vino abajo solo acertaba a decir lo siento, lo siento, lo siento perdonad movía la cabeza y lloraba nada más la reina Leticia evidentemente se siente responsable es algo que va con el cargo se siente responsable y dice perdonad o sea como si ella tuviera la culpa o sea es la leche tampoco se tiene que fustigar por ello Alicia escudió junto a su pareja y más amistad a reclamar más ayuda reprochar a los monarcas que esta haya llegado tarde y es lo que os digo ahora si están empezando a hacer cosas están poniendo la agenda a punto para todo esto pero claro van tarde que sí que van dentro de dos semanas y lo van a recibir mejor supongo claro porque ahora ya están trabajando en ello pero que lo de ayer casi casi ahora evidentemente se entiende ¿no? nunca nunca por supuesto los insultos ni nada de eso pero bueno en fin bueno a mí Paiporta me cambió la vida hace dos años desde el primer día cargué el coche de pala y en serie que me dio gente de la falla y me vine aquí comenta su pareja también sale en varias fotografías hablando con el rey dirigiéndose de forma más vehemente a Felipe VI le decía que podían que podían haber enviado la ayuda mucho antes bueno es lo que estamos hablando y es lo que hemos visto la tertulia de antes ¿no? si es que van tardes ¿no? bueno aquí se queda un poco más de lo mismo y tal de lo tardío que ha estado todo de cómo fue y cómo se desenvolvió aquel día y la verdad que que bueno ¿no? aquí tenéis algunas de las imágenes de aquel día la verdad que va a ser memorable ¿no? para mal o para bien o para mal pero va a ser memorable nunca habíamos visto y no creo que se vuelva a ver no creo que se vuelva a repetir o sea una especie de de reunión quedada informal en medio de la calle y cualquier cualquier persona podía estar accesible para el rey y la reina eso no es lo normal no es lo habitual o sea tuvieron también mucho valor con la que dispación la tensión que había fijaros este chico ¿no? este guardaespaldas también ahí con la cara ensangrentada y que no obstante seguía trabajando el ojo inferior a donde le habían dado como una especie de pedrada lo tiene como como hinchado y un poco cerrado para que os fijéis que afectaba y no obstante seguía al pie del cañón defendiendo a los reyes de cualquier locura ¿no? bueno aquí tenéis algunas de las imágenes este chico ha estado esta mañana también en un programa de televisión fue ayer por la tarde fue ayer por la tarde en tardear creo fue ayer por la tarde sí bueno aquí tenéis más imágenes consolando el rey Felipe algunos jóvenes también la reina Leticia ya no sabía ni qué decir yo creo que ya era un poco un poco caótico ha habido momentos de mayor tranquilidad y tal pero ha habido otros momentos que va que va que va o sea ha sido increíble la tensión que se marcaba en el ambiente y es lo que decían mucho sobre todo también cuando sabían que estaba Pedro Sánchez ¿no? porque mira los reyes al fin y al cabo es lo que os digo pueden o no pueden participar o pueden actuar o pueden hacer algo pero en el caso de bueno es que se va medio llorando el rey Felipe o sea es que esa cara esa instantánea es bestial yo creo que ahí lo refleja todo ahí ya se estaba yendo y ya era como no me quiero ir aquí tenéis la cara de no me quiero ir no me puedo ir son mi gente ¿no? en fin mi gente que os digo nada han cambiado la agenda los reyes como no podía ser de otra manera también el presidente Pedro Sánchez dejarme vuestros comentarios siempre de forma respetuosa un saludo un saludo un saludo